El ejercicio de los tres primeros trimestres que llevamos de este año 2013, en el que la actividad de Club Roja Española en Linares se ha visto incrementada, como hemos hecho año tras año, en una serie de programas, más de 25 los que desarrolla esta asamblea local. Tenéis todos un dosier en el que más o menos vienen especificados todos y cada uno de los programas, por lo que yo me voy a centrar quizás en lo más significativo de estas actividades. Club Roja Española ha tenido que ir adaptándose poco a poco a las necesidades que ha ido demandando nuestra sociedad en los últimos años, fundamentalmente marcados por la época de crisis en la que estamos viviendo. Y yo destacaría del conjunto de actividades el plan de intervención social centrado en dos puntos básicos. El primero que sería la lucha contra la pobreza y la exclusión social y el segundo el que está centrado en el plan de empleo, que redundan básicamente en la misma acción, que es intentar hacer que las personas que se encuentran en una situación de más debilidad en nuestra sociedad puedan encontrar, de alguna manera, alivio y salida a esa situación. Yo destacaría, como muy importante, el hecho de que esta asamblea local en Linares, en el programa de lucha contra la pobreza y exclusión social, a través de tres programas, como son Prestación para el Llamamiento Ahora Más que Nunca, Alimentos por la Solidaridad y el Proyecto Integral de Inclusión en Zonas de Transformación, haya atendido a más de 3.159 personas. Si nos remontamos a años como el 2009 o el 2010, esta cifra ha aumentado de manera considerable y eso es motivo de preocupación, pues porque se trata de personas que se encuentran en el umbral de la pobreza, a los que estamos atendiendo de una manera, no quiero decir asistencial, pero básicamente reparto de alimentos y atención a emergencias sociales, a familias que se encuentran en situación verdaderamente dramática y que a diario pasan por nuestra asamblea. Y por otro lado, como no puede ser de otra manera, el plan de empleo que desarrolla Cruz Roja Española y dentro de los cuales, pues tenemos la red Interlabora, los itinerarios integrales con personas de difícil inserción, el proyecto de inserción sociolaboral en zonas de transformación social y el acompañamiento hacia el empleo a personas en situación de crisis. En este año, en lo que llevamos de año, se han atendido a 457 personas, que tienen nombres y apellidos, que son 457 dramas también que se viven en nuestra localidad y esto ha supuesto un incremento también importante, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el año 2010 fueron 126 las personas atendidas y que prácticamente se han cuadruplicado las atenciones en este sentido. El llamamiento que hacemos desde Cruz Roja Española es múltiple. Por un lado, a la Administración, que debe estar especialmente sensible con la realidad social que se vive en nuestra localidad y en nuestra comarca. Por otro lado, también a los vecinos y vecinas de Linares, que vienen apoyando la labor que Cruz Roja Española viene desarrollando en nuestra ciudad y que son más de 1.400 en la actualidad, para que sigan mostrando esa solidaridad, ese apoyo y ese ánimo que nos vienen dando día a día con sus aportaciones y con su presencia. A los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja, que en número de 154 vienen participando activamente en nuestras actividades. Y, por supuesto, al sector empresarial de Linares, que siempre ha mostrado el apoyo y el apoyo fundamentalmente en cuanto a actividades hemos propuesto y en cuanto se le ha reclamado desde esta Asamblea, a través de la Cámara de Comercio, a través de ACIL y, personalmente, a empresarios a los que no hemos dirigido para momentos puntuales pedir su colaboración y su ayuda. Quedan pendientes otras actividades para el cierre de ejercicio, pero a mí me gustaría destacar que han sido 25, 25 programas los que desarrollamos desde esta Asamblea en los que intentamos abarcar todas las necesidades. Una necesidad también emergente y que hemos destacado en este ejercicio 2013 y que no es sino reflejo de lo que se viene produciendo en la sociedad española en estos últimos meses y en estos últimos años, es la atención a la población infantil que se encuentra en situación de exclusión social. Diría que, como uno de los puntos a destacar, son los 35 desayunos que se vienen prestando en el Colegio Cardenal Espínola, o 35 meriendas en el Colegio Cardenal Espínola y que se vienen haciendo a diario de esta Asamblea. Y en cuanto a ayudas a familias que en situación de emergencia social se vienen destacando y se vienen averiguando por parte de los voluntarios, de las voluntarias, de los técnicos que en esta Asamblea vienen atendiendo a las personas que diariamente se dirigen para pedirnos ayuda y colaboración. Al margen de eso, hay programas que vosotros conocéis de sobra y que se vienen desarrollando desde hace años, el programa de transporte adaptado, de atención a personas inmigrantes, programas de juventud, el plan de socorros y emergencias y numerosos planes de formación, formación externa dirigido a la población en general y de formación interna dirigido a voluntarias y voluntarios de esta casa. ¿Qué es lo que nos queda para hacer en este ejercicio 2013? Pues yo destacaría tres acciones puntuales, pero que son importantes para nosotros. La primera es una campaña de recogida de alimentos bajo la denominación Desayunos y Meriendas con Corazón, que vamos a desarrollar durante los días 18 y 19 de octubre, a lo largo de todas esas dos jornadas, en Alcampo. Hemos contado con la colaboración de Alcampo, que como siempre se ha prestado a participar en una actividad como esta y que va dirigida también a la infancia en situación de emergencia social. Todos los alimentos en los que van a participar no solo el personal de Alcampo, sino también voluntarios de nuestra institución, que estarán durante esos días en este centro comercial, todos los alimentos que se recojan en esos días se destinarán a los más pequeños, a la infancia, que se encuentran en situación de emergencia social, situación que ya ha sido detectada por los servicios de atención de Cruz Roja aquí en nuestra Asamblea y que básicamente son el reflejo de esas más de dos mil y pico personas a las que estamos atendiendo con el reparto de alimentos, pero específicamente dedicados a la infancia. En segundo lugar, celebraremos, después de muchos años, la Fiesta de la Banderita, el día 30 de octubre, una actividad que ha retomado con fuerza nuestra institución y que tiene una amplia difusión social. Y en Linares tenemos que dar el espaldarazo y la respuesta que merece ese día tan especial, que no es para Cruz Roja, no es para Cruz Roja. Es para una actividad que desarrolla Cruz Roja en atención también a quienes se encuentran en situación de más debilidad en estos momentos, como decía, el 30 de octubre. Y en tercer lugar, la campaña de sensibilización y de captación de socios, en los que esperamos también recibir una respuesta muy positiva por parte del pueblo de Linares, como siempre ha sido, y que se desarrollará. Gracias por ver el video.